La Embajada de los Estados Unidos, para conocer más detalles de esta iniciativa, damos paso a la entrevista del día del segmento de la comunidad con el ingeniero Marco Mendieta, quien es fundador de Misión Ecuador. Buenos días, ingeniero Mendieta. Muy buenos días, Yoconda. Muy buenos días, Andrea. Muy buenos días a los televidentes que están el día de hoy conectados con el canal de la Católica. Bien, importante que la comunidad conozca, ¿no? Que esta iniciativa realmente nació en el 2016, tras el terremoto, bueno, que colapsó a todo el Ecuador, principalmente a Manaví, y que ahora cambia de nombre, y sin embargo, pues ha beneficiado a muchos ecuatorianos. Sí, esta iniciativa nace justamente después de esta catástrofe para apoyar a los emprendedores de la provincia, que tanto lo necesitaban en ese momento en Manaví, y en el 2017 decamos a 100 emprendedores, les dimos capacitación en emprendimiento, innovación, liderazgo, y los transformamos de emprendedores a líderes de sus comunidades. A partir del 2017 hemos venido ya realizando este programa en tres ocasiones, y mudamos o cambiamos el nombre de Misión Manaví, que se llamó en la primera edición, a Misión Ecuador porque queríamos impactar cada una de las provincias del Ecuador. En el 2019 realizamos dos ediciones más, en Loja y nuevamente en Manaví, con un impacto aún mayor. Y en este año, debido a la crisis sanitaria y económica que está causando el COVID-19, hemos decidido cambiar un poco el formato y transformarlo a una edición online 100%, y este año se llama Misión Ecuador Online Academy. Y los beneficiados, Ingeniero Mendieta, tienen que postularse online. ¿Cuál es la metódica de este tipo de becas que se otorgan? Justamente nosotros, el día de ayer, a las 12 en punto de la noche, cerramos las aplicaciones para esta edición. Estuvimos otorgando 350 becas para emprendedores de todo el país, y ya a partir de esa semana empieza el proceso de selección de estos emprendedores. Misión Ecuador Online Academy trae una nueva propuesta de enseñanza para temas de emprendimiento, innovación y liderazgo. Lo que queremos hacer en esta ocasión es hacer la educación divertida, animada, diferente. No queremos que el emprendedor en esta pandemia viva nuevamente la experiencia de Zoom, donde básicamente es alguien hablando frente a una computadora, y tú puedes apagar el micrófono y la cámara, y no atender más a las clases. Sino que hemos traído una propuesta de e-learning diferente, clases pregrabadas aquí en Guayaquil, editadas en San Francisco, en California, para hacerlos, como digo yo, una especie de una serie de Netflix, donde tú te puedas entretener, ser animadas y divertidas, y a la vez puedas aprender de esta forma. Ingeniero Mendieta, ¿cómo le va? Muy buenos días. La saluda Daniela Falquez. ¿Cuáles son estos requisitos que ustedes toman en cuenta para que estos emprendedores sean seleccionados? Bueno, en primer lugar, tener entre 20 y 50 años. Segundo lugar, tener un emprendimiento ya en marcha, con mínimo un año en el mercado. Tercero, poseer al menos un colaborador. Cuarto, tener un componente innovador, es decir, hacer algo diferente. Y cinco, aspirar a ser líder dentro de su comunidad. Estos requisitos son para la Online Academy, debido a que la carga de esfuerzo durante estas dos semanas, que va a durar el programa totalmente digital, es mayor. Pero para las ediciones presenciales, nosotros, por ejemplo, eliminamos el requisito del límite de edad. No tenemos límite de edad y pueden participar cualquier tipo de emprendedor de cualquier industria, de cualquier provincia del país. En esta edición. En las ediciones presenciales, por lo general, nosotros vamos provincia por provincia y hacemos un evento para mil personas en la inauguración. Elegimos 100 emprendedores. Estos emprendedores tienen absolutamente gratis todo. El tema de las clases, hotel, la comida, la indumentaria, y demás experiencias que viven dentro del programa de Misión Ecuador. ¿Y quiénes son esos ponentes que van a dar las clases a los emprendedores? Son diferentes ponentes nacionales e internacionales. Ellos son líderes en sus industrias, líderes en sus empresas. Tenemos ponentes como presidentes de cámaras, cónsules. También tenemos gerentes de algunas de las empresas muy reconocidas de aquí del país. Y cada uno de ellos está donando su tiempo para venir a dar las clases dentro de Misión Ecuador. Las clases son muy diversas. Tenemos clases como finanzas, técnicas de ventas, marketing, redes sociales, cómo pautar en las redes sociales también, servicio al cliente. Y también en esta edición, aunque es 100% online, estamos dando herramientas digitales como uno de los fuertes de esta ocasión. Entonces, tenemos cómo crear tu propia página web, cómo crear tu propio e-commerce, también cómo hacer fotografías para tus productos siendo emprendedor. Entonces, son cerca de 45 clases totalmente animadas, diferentes, con una propuesta totalmente diferente, para que el emprendedor pueda aprender y pueda aprender a su propio ritmo. En estas dos semanas, estas clases están abiertas y disponibles para que el emprendedor pueda acceder a ellas cuando mejor le convenga, ya que sabemos que el emprendedor pasa ocupado, trabajando, y queremos que pueda aprender y pueda ese conocimiento replicarlo en su comunidad y así mismo transformarse en un líder que tanto necesitamos para que nos ayuden en la regeneración económica de cada progresista. Ingeniero Mendieta, ¿es la primera vez que ustedes cuentan con el apoyo del Ministerio de Trabajo y también de las alcaldías de Milagro y también de San Borondón? Correcto, sí. Siempre hemos contado con el apoyo de la Misión Diplomática de los Estados Unidos y anteriormente hemos trabajado con el Ministerio de Comercio Exterior, Producción y Pesca. En este año, en esta ocasión, hemos contado con el apoyo del Ministerio de Trabajo que nos ha ayudado a socializar muchísimo el programa en las diferentes provincias. Y aquí en Guayas, la alcaldía de Milagro, la alcaldía de San Borondón y la empresa de innovación y emprendimiento de aquí de Guayaquil también nos están ayudando con el tema de la difusión del programa a nivel provincial. Esta ocasión lo hemos hecho así ya que el programa, como es nacional, necesitamos difusión en cada una de las provincias y los cantones del país. Y estas instituciones nos están ayudando a socializar más el programa con todos los emprendedores afiliados o que conozcan de estas instituciones. Ahora, si bien esta iniciativa busca reactivar económicamente la producción en el país, muchos de estos emprendedores quizás no tengan el capital para que sus empresas puedan dinamizarse y mucho más en esta época de pandemia. ¿Toda esta tramitología para acceder a la beca necesitan ellos quizás algún ingreso extra para ellos poder, en este caso, financiarse? No, no, no. Absolutamente no. Las becas son totalmente gratis. Cada beca cuesta alrededor de 1.000, 1.500 dólares. Esos son los costos que aproximadamente cuesta cada beca. Y son financiados totalmente por Misión Ecuador. Misión Ecuador les da esta experiencia, esta forma de aprendizaje completamente gratis. En esta edición que es 100% online vamos a otorgar 350 becas a emprendedores de todo el país. Como les comenté al principio, ya cerramos las inscripciones el día de ayer. Ya nos encontramos en proceso de selección. De allí, siempre nosotros hemos contado con el apoyo de la Misión Diplomática de Estados Unidos, varias empresas privadas y empresas públicas que nos ayudan a financiar estas becas para los emprendedores de cada una de las provincias y ahora del país entero. Gracias, Ingeniero Mendieta. Qué importante iniciar la semana con esta información que sea positiva para todo el Ecuador. Muchísimas gracias a ustedes. Hasta luego. Dialogamos con el Ingeniero Marco Mendieta, fundador de Misión Ecuador. Nosotros seguimos con información internacional con Daniela Falquez. ¡Gracias!